De la novela de Manuel Paíno, Los bandidos de Río Frío, hoy leemos el capítulo Amor Casual. En este capítulo veremos cómo una mujer inmensamente rica se enamora de un empleado de joyería, y tendrán un hijo, que después será el coronel Relumbrón. El coronel Relumbrón fue inspirado en un personaje histórico, el coronel Juan Yáñez, que fue ayuda de campo del general Santana. Paíno sigue inspirándose en personajes reales y con su novela nos adentra en la historia real del México de aquella época. Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Amor Casual por Manuel Paíno El compadre Platero había tenido sus veinte años. ¿Quién que ha llegado a cuarenta o cincuenta no los ha tenido? Lo que quiero dar a entender con esto es que a los diecinueve, a los veinte y aún a los treinta años, Santos Aguirre era derecho, bien conformado, con ojos insinuantes y lascivos, con una abundante cabellera negra, la que con sólo lavarse con agua natural se le rizaba, y metiéndose la mano en lugar del peine, se formaban aquí y allá rizos graciosos que le caían bien por la frente y hacían a su fisionomía muy simpática. A los veinte años ya era un oficial, y un hábil oficial que su maestro distinguía mucho. Le confiaba las obras más delicadas y las comisiones en que se trataba de enseñar, piedras preciosas, de cobrar cuentas de valor, de comprar plata y oro en la casa de moneda, de acompañar a las señoras a otras platerías o almacenes cuando no encontraban en la del patrón las alhajas o efectos que deseaban. El taller de la alcacería venía, de tiempo en tiempo, una señora rica del estado de Michoacán, que poseía una serie de ranchos productivos y hermosos en las cercanías del lago Pascuaro, que se llamaban los laureles. Sin duda por el mucho laurel que crecía por todos lados, hasta el punto que tenían que arrancarlo para que no perjudicase a las siembras o a otras plantas del jardín. La señora habitaba indistintamente en uno u otro de sus ranchos, pues cada uno de ellos tenía una cómoda y bonita casa. Por lo menos dos veces en el año venía a México, y su primera visita era a la platería de la alcacería. Le gustaban las alhajas curiosas pero de poco valor. Raras veces compraba un diamante o un zafiro. En cambio, hacía consumo exagerado de milagritos de plata, de sartas de coral y de perlitas, sin duda para regalar a la gente de sus ranchos, como en los primeros viajes no era muy práctica en las calles de la ciudad. Rogaba al patrón que alguno le acompañara, y Santos, como oficial de más confianza, era escogido, y así pasaba largas horas en la calle y en los almacenes, y si por casualidad se quedaba la señora el domingo, iban por la tarde al teatro principal. El maestro sabía que era una viuda rica y no tenía inconveniente en fiarle quinientos o mil pesos y darle dinero cuando le faltaba para otras compras. El aspecto de esta señora, que no tendría treinta años de edad, era, sin ser bonita, de los más agradables. Una boca fresca y con luz, pues cuando se abría para reír, y reía frecuentemente, enseñaba a la garganta, iluminando no sólo las encías, sino todo el aparato húmedo de esa carne fofa y rosada, por donde pasa el espumoso champán y las tiernas pechugas de gallina, y que absorbe también los besos ardientes del amor. Sus ojos grandes y color de aceituna tenían una expresión tranquila, y el conjunto de su semblante revelaba un alma buena y sencilla. El gracioso acento morealino o tedejo, como se le llama en la capital al hablar de los provincianos, añadía mucho a la gracia de su boca y al sonido de su voz. Vestida con propiedad, pero sencillamente, con su cabello dividido en dos bandas, retenida su gruesa trenza por una peineta de caray y embosada en un tápalo de color modesto, era una de tantas personas que transitaban por las calles, sin nada de notable en el traje ni en el modo de andar y de mirar que fuese digno de llamar la atención. Ni el maestro de la platería, ni santos, ni nadie sabía dónde se alojaba. Tal vez sería en casa de una amiga íntima o de una parienta. Permanecía cuatro, seis y hasta quince días en México, y el día menos pensado desaparecía sin despedirse del maestro ni del oficial, y no volvía sino a los tres o cuatro meses trayendo el dinero suficiente en oro para pagar lo que le había fiado en la platería y en algunas otras tiendas. No había dejado de llamar la atención de santos la naturalidad, la gracia y la sencillez de esta mujer, pero no se había atrevido a decirle, salvo algunos cumplimientos, nada de formal. En primer lugar, por no disgustar a su patrón si lo llegaba a saber, y en segundo, porque su humilde posición de oficial de una platería lo alejaba de una mujer seguramente rica y de familia distinguida de Pazcuaro. Así es que, pasaron meses y meses sin que las relaciones avanzaran del punto que hemos indicado, es decir, un compañero atento que guiaba en la capital a la señora rica en las compras y asuntos que se le ofrecían, en guardarle a ocasiones dinero, efectos y alhajas, empaquetados y llevárselos hasta el mesón de Balvanera, de donde salía cada semana un coche para Morelia. En uno de los viajes, la señora de los laureles, como la llamaban en la platería, tuvo ganas de pasear por la Alameda, entre tanto regresaba a su casa una costurera que vivía en Corpus Christi y a la que mandaba hacer sus trajes cada vez que venía a México. Se sentaron en una de las bancas de piedra que cercan las fuentes, platicaron del fresco delicioso de aquel sitio y se divertían mirando bajar y subir un limón colocado en el chorro de la fuente. De repente, y con la mayor naturalidad y sencillez, dijo la señora de los laureles a Santos Aguirre, vea usted qué idea tan rara, me casaría con usted de buena gana. Santos no se sorprendió y creyó que era una broma. La señora se lo conoció en el semblante. De veras, continuó diciéndole, no es chanza, usted es un buen muchacho muy hábil en su oficio y las alhajas de plata y oro que usted hace no tienen igual en México. Además, lo creó muy hombre, hombre de bien, pues su maestro le confía alhajas que valen miles de pesos y aunque diga usted que no tengo vergüenza, me parece usted muy guapo y sus ojos y su cabello me encantan. Santos se rió a carcajada tendida. Hace usted bien emburrarse de mí por haber sido franca y haberle dicho lo que sentía pero todo es inútil. Soy viuda y libre, completamente libre, no quiero a nadie, ni me gustan los hombres, pero no me puedo casar. no me he reído por hacer burla a una señora que tanto favorece a mi maestro y a mí, sino porque me he figurado que quiere usted volver loco y vale más reír que no tomar en serio estas cosas, que no sabe usted que es bonita y graciosa sin pretenderlo y así como usted cree que soy hombre de bien, yo estoy seguro de que usted es muy buena. Con razón dice usted que no se puede casar. Ni como usted, tan rica se había de casar con un oficial de platería que no gana más que un par de pesos diarios. Tendré reunidos unos trescientos pesos y eso es todo mi capital. rica interrumpió la moreliana sí, muy rica en verdad y por eso precisamente no me puedo casar ya se lo explicaré otra vez. La moreliana se levantó y ambos se dirigieron al Montepío hablando de cosas diferentes y como si nada hubiese pasado. El resultado de conversaciones como la que acabamos de referir vino a ponerse de manifiesto tiempo después en que volvió como de costumbre a hacer sus compras. Su talle había engrosado visiblemente y su fisionomía era más abierta y luminosa. Estaba verdaderamente bonita y llamaba la atención de los que pasaban junto a ella. Caminaron por las calles más solas y llegaron a la misma glorieta de la Alameda. En la ocasión dijo Moreliana de que te explique ahora por qué no me puedo casar contigo. Desde la primera conversación que tuvimos hace años en este mismo sitio y sentados en esta misma banca concebí no un capricho sino un cariño tan grande por ti que no podía olvidarte por más que quería. Los días se me hacían muy largos las semanas años y con gran gusto de tu maestro mis viajes eran más frecuentes. Mañana desapareceré por dos meses y nadie sabrá dónde los pasaré. Vas a saber por qué. Mis padres me casaron muy joven casi niña con un señor riquísimo que tenía muy bien sus setenta años. Yo no supe lo que hice ni mi marido tampoco pero como yo era una inocente y no conocía más que los ranchos de los laureles que mi padre tenía en arrendamiento vivía contenta sin deseos sin ambición sin tener siquiera idea de cómo era una ciudad pues no conocía más que el pueblo a donde me llevaba mi padre los domingos a misa. Al cabo de cuatro años de casada murió mi padre y fue tan grande mi pesadumbre y la de mi madre que a los tres meses lo siguió seguramente al cielo pues los dos eran cristianos. Cuando esto sucedió sentí el peso del matrimonio y mi marido que había sido si no bueno así así se volvió imprudente regañón y además enfermó ya de un brazo ya de una pierna ya de la cabeza de modo que me pasaba los días y las noches curándolo y vendándolo. Cada semana venía el médico de Pazcuaro y le ordenaba tanta medicina que el criado iba enseguida a la botica volvía con una canasta llena de ungüentos de botellas de todos tamaños y con cajitas de píldoras de todos colores. Duró dos años esta fatiga y estaba yo lo que se llama aburrida pero lo disimulaba tanto por mi carácter que es tolerante como porque pensaba que no podía hacer otra cosa. Cuando mi pobre marido se vio ya muy grave de una enfermedad que ni él ni el médico conocieron me llamó a su cabecera me rodeó el cuello con el único brazo que podía mover se puso a llorar como un niño me pidió perdón y me dijo te dejo mis ranchos de los laureles y mis demás bienes pues no tengo herederos forzosos pero con una condición que tú sabrás a su tiempo. Tengo hecho en toda forma mi testamento en Pazcuaro y te lo vendrán a notificar nueve días después de mi muerte. A los pocos días de esta confidencia murió y según su voluntad fue enterrado pobremente en el cementerio del curato del pueblo. A los nueve días justos vinieron de Pazcuaro un escribano y un licenciado a notificarme ni puedes imaginarte lo rica que soy y un día te daré una lista de todo lo que tengo. El albacea que dejó mi esposo es don Cayetano Gómez la persona más rica y más honrada de Morelia. Yo manejo los ranchos de los laureles y don Cayetano por medio de sus dependientes los otros ranchos haciendas y casas. Me da cuanto le pido. En nada de mis asuntos se mezcla. Yo entro y salgo y hago mi santa voluntad sin tener que darle a él cuentas ningunas y antes bien el mes la da a mí cada seis meses pero por costumbre y porque así me conviene le doy cuenta de todas mis acciones y no doy un paso sin su aprobación. Aún no me has dicho todavía la causa por la que no te puedes casar dijo el oficial de Platero no pudiendo recobrarse del asombro que le causaba el extraño carácter de esta mujer a la que cada día iba queriendo más habiendo comenzado por amores pasajeros que desgraciada o afortunadamente tuvieron consecuencias más serias. Es verdad no te he dicho la causa por la que nunca podré ser tu mujer y por eso debí haber comenzado. La cláusula del testamento que me leyó el escribano parece que la tengo impresa en el cerebro y no le falta ni un punto ni una coma te la voy a decir hago mi testamento en mi sano y entero juicio y como a este momento mi esposa ha sido muy fiel y además atenta y cuadrosa conmigo como si hubiese sido mi hija la instituyo heredera de los ranchos de los laureles donde deseo que viva retirada el resto de su vida y no teniendo herederos forzosos la instituyo también heredera de mis demás bienes cuyo inventario está en poder de mi albacea pero con la condición de que no se volverá a casar. si alguna vez se casara no importa el marido que escoja aunque fuese un rey o si tuviese sin casarse un hijo o hiciese mala vida en el rancho o en otra parte cualquiera perderá el derecho a todos mis bienes que pasarán a los que pretenden ser mis herederos cuya lista está igualmente en poder de mi albacea. llegado ese caso conservará únicamente en los laureles el rancho donde nació y una pensión de 50 pesos mensuales que le será administrada por mi albacea. Ya ves que larga como es esta cláusula la sede memoria el resto del testamento no tiene importancia misas por su alma limosnas para los pobres un legado para el cura del pueblo y una cantidad para la función anual de la parroquia. Los herederos no forzosos son más de 40 y desde que supieron no sé cómo el contenido de la cláusula que acabo de referir se han constituido en otros tantos espías para acogerme en un renuncio y poder reclamar y repartirse los bienes pero hasta ahora no han podido agarrarse de lo más mínimo pues vivo sola con mis criadas en el mejor de los ranchos y mis cortos viajes a México los hago con conocimiento y previa licencia de don Cayetano Gómez el que me conoció muy niña me tiene cariño y mucha confianza en mi conducta las chucherías que compró en la platería son para hacer regalos a mis criados y criadas y también hay varias personas que detestan a los supuestos herederos y me sirven para destruir las redes que no han dejado de tenderme concluyendo por casarse y tomar cada uno por su rumbo aquí en México existe una familia que fue muy amiga de mis padres vive cómodamente con una pensión que le doy cada mes y primero les arranca la vida que vender cualquiera de mis secretos las criadas me conocen con un nombre supuesto y paso por ser vecina de Toluca es en esa casa donde he habitado las cortas temporadas de mis viajes y es en esa casa también donde daré a luz el fruto del único amor que he tenido en mi vida las criadas serán despedidas antes del acontecimiento y no habrá más que la familia para asistirme cuando el lance llegue ya comprenderán la importancia del secreto en el momento que se descubriese vendrán veinte o treinta preidos encima y por mucho que fuese la influencia de don Cayetano como la cláusula exterminante me quedaré de la noche a la mañana en la miseria y este hijo que es la recompensa de un amor sincero será cuando crezca un pordiosero eso no dijo el oficial de platería lo que yo gane y lo que yo ahorre será para él pero reconozco sin embargo la importancia del secreto y lo guardaré como si estuviese depositado en un sepulcro tengo en ello tanto interés como tú bien perfectamente bien y no esperaba menos de ti voy delante dijo la moreliana levantándose sígueme tú procurándonos llamar la atención y la casa en la que yo entre en la calle de la estampa de Santa Teresa sala nueva edos te vendrás a verme cuando recibas una carta mía di a tu maestro que partí para el rancho de los laureles y que a mi regreso dentro de dos meses le pagaré los doscientos pesos que le debo según su cuenta con la que estoy conforme la moreliana y santos después de esta conversación no se volvieron a ver en efecto sino a los dos meses y ocho días en que recibió la carta prometida y ocurrió a la cita en la casa de que se ha hablado allí encontró un niño sano y robusto que prometía cuando se desarrollara y acabase de respirar bien el aire y del mundo ser un primor de gracia y de hermosura la madre había partido a su rancho visitando de paso en Morelia a su protector don Cayetano Gómez el cual se manifestaba cada vez más satisfecho de la conducta hasta ejemplar que observaba a la que él decía que era como una de sus hijas las relaciones entre santos y la moreliana cesaron con el nacimiento del niño continuó haciendo sus apariciones en México de cuando en cuando comprando siempre objetos en la platería sin necesitar ya ni le convenía de la compañía de santos la última vez que habló con él a solas y evitando las caricias que trataba de hacerle le dijo nada nada de palabras ni menos de caricias yo no soy como todas las mujeres te quiero como el primer día pero si el cariño y la naturaleza porque nunca fui de veras casada me precipitaron a cometer una falta no caeré en la segunda que pondría en peligro el porvenir de nuestro hijo como santos quería hablar ella le tapó la boca con la mano y continuó diciéndole nada nada desde hoy tú no eres más que el oficial de la platería que acompañaba a la señora de Morelia cuando venía a sentirse de alhajas en casa de tu maestro santos no insistió las cosas quedaron en el mismo estado que la primera vez que vino a méxico la misteriosa moreliana y los presuntos herederos no tuvieron ni aún la menor sospecha de la estupenda droga que les hizo lo que son las mujeres el diablo les tiene miedo con llorar cinco minutos son perdonadas de sus flaquezas como la magdalena y todas se van al cielo el infierno debe estar doblemente triste con la falta absoluta de la bella mitad del género humano el afortunado niño se crió sano y guapo entre esa familia que se componía de una viuda y dos niñas casaderas abrigado este personal con las canas de un tío que dormía catorce horas empleando el resto en comer y rezar en la iglesia de santa teresa el secreto fue fielmente guardado como se supone pues en caso de descubrirse por alguno perdía la amplia mesada con la mayor exactitud le administraba la moriliana el maestro de santos murió y se dejó en herencia su taller y su clientela la moriliana compró la casa de la alcaisería y se la regaló a santos con lo que quedó bien establecido y ganando el dinero que quería con su habilidad en el noble arte de la platería cuando el niño tuvo la edad convenida se le puso en una escuela y después en el seminario consultándole sobre la carrera que quería seguir respondió que militar en consecuencia se le trasladó del seminario al colegio de ingenieros que justamente se acababa de establecer en el antiguo edificio de los betelmitas pasaba por ser huérfano de padre y madre su padre al morir le había dejado un regular capital y al cuidado de la familia donde se crió y de dos santos aguirre en cuyo poder estaba su dinero en esta creencia y sin haber muchas averiguaciones había crecido este ser misterioso que conocemos en esta verídica historia con el nombre de Relumbrón porque así le llamaban muchos amigos y por no confundirlo con don santos aguirre cuyo apellido llevaba ahora veamos algo de la vida íntima de Relumbrón durante algún tiempo Relumbrón fue uno de tantos oficiales del ejército que no llamó la atención del público y su círculo estaba reducido a tres o cuatro de sus compañeros de colegio a las relaciones superficiales que le proporcionaba el platero que era conocido por su habilidad y por las exquisitas piedras y diamantes con las que deslumbraba sus marchantes el género de industria que ejercía y lo acreditado del taller de la alcaistería que contaba años de existencia lo ponían en contacto tan pronto con Cecilia que se compraba sartas de corales como con el marqués de Valle Alegre que le mandaba hacer un aderezo de zafiros o con el prior de Santo Domingo que exigía para el día solemne de la función de la iglesia un juego de candelabros de plata el influjo que ejercía y las relaciones que en el transcurso del tiempo adquirió con personajes muy elevados lo empleaba todo en favor de su hijo y se complacía lo mismo que la moreliana en guardar el secreto y en ver como el fruto de un amor que pasó como fuego fatuo se desarrollaba progresaba con asombro y envidia de la mayor parte de los militares e iba tomando un buen lugar en la sociedad mexicana cuando lograron por estos manejos en que no entraba por algo sino por mucho el dinero que no escaseaba la propietaria de los ranchos de los laureles que fuese admitido como ayudante del presidente cambió mucho su posición y lo que llama público en mayor o menor número comenzó con más seriedad a ocuparse de él decían unos que era hijo natural del marqués que a su muerte había dejado una cantidad muy fuerte de dinero en poder de don santos otros aseguraban que era uno de los noventa o cien hijos del conde y que como ese hijo lo había tenido en una señora muy ilustre y rica de saltillo había sido entregado al platero para que le diese una educación muy esperada que lo hiciese lo que podría llamar un hombre de importancia para lo cual daba cuanto dinero era necesario por este estilo se formaban cuentos y novelas a la cual más interesante respecto al origen de relumbrón sin que ninguno hubiese llegado a penetrar el misterio que sólo sabían la moreliana el platero y la familia en cuya casa nació de la que sólo existía ya el viejecito enfermo y sordo como una tapia la madre había muerto y las dos muchachas bien casadas con la dote que les dio la moreliana habían seguido a sus maridos establecidos en el interior de la república a esta protección decidida como se ha dicho en el capítulo anterior se añadió el carácter fácil y la viveza natural de relumbrón y su casamiento con una persona rica de la mejor reputación con tales elementos el círculo de sus relaciones se ensanchó concluyó por conocer y tratar a las personas más notables del comercio del foro y de la iglesia el presidente lo distinguió lo elevó a un grado superior y le dispensó su confianza con lo que pudo proporcionarse negocios de esta y de la otra naturaleza entonces el platero con el consentimiento de la moreliana celebró con él una compañía con la más grande reserva y únicamente con la fe de la palabra para entrar en otra clase de negocios en que él tendría una tercera parte relumbrón otra tercera y la restante para una persona que administraría cuanto dinero fuese necesario pero que quería ocultar su nombre no hay que decir que esa persona era la moreliana que sin necesidad de pedir dinero a la albacea de su difunto marido dedicaba el crédito producto de su rancho de los laureles al fomento de las empresas de su hijo que no sabía cuáles eran ni le importaba ganar o perder y ni siquiera trataba de indagar las veces que venía a México en tal estado estaban las cosas cuando hemos presentado a nuestros lectores estos nuevos personajes dejando olvidados a otros que ya han figurado y aparecerán cuando se han mezclado más o menos a nuevos acontecimientos más para dar una idea de las relaciones sociales de relumbrón y espiar aunque sea un momento la vida íntima de este singular personaje bueno será que le consagremos algunas horas más relumbrón tenía en arrendamiento en la calle una casa habitación alta con dos salas ocho o diez recámaras y gabinetes a totehuela una amplia cocina y en los bajos local bastante para los coches y caballos en el fondo todavía un corralo y un jardín en resumen un verdadero palacio a la antigua con mamparas de lienzo puertas irregulares pesadas mochetas ventanas altas y bajas en todas las piezas con rejas de fierro pero en el conjunto aunque no brillante y bien decorado era muy cómodo y podían vivir dos o tres familias doña la esposa del relumbrón era mayor que él su figura y sus costumbres guardaban perfecta analogía con su nombre era delgada derecha muy blanca con una nariz afilada grande boca pequeña y seria cuyos labios más bien se recogían que no se desplegaban para sonreír risa franca y abierta jamás la tuvieron pues siendo el carácter adusto y triste las carcajadas alegres y francas nunca se oyeron ni aun cuando era joven en las habitaciones de doña severa la mirada de sus ojos de azul oscuro no era soberbia ni altanera pero sí severa como su nombre y cualquier desmán en el hablar o en las acciones de los que tenían trato con ella lo contenía su mirada en la que se reflejaba el desagrado cuando no había nada que chocara con sus costumbres y modo de pensar esa mirada era benévola y un tanto insinuante para las personas a quienes estimaba y dispersaba su confianza y amistad cada sábado doña severa y su hija se ponían su salla y su mantilla trapeada y a las ocho de la mañana se iban a la iglesia de la encarnación donde las esperaba su confesor la seguían sucesivamente las criadas de la casa y todas juntas el domingo muy temprano iban a comulgar al sagrario en las noches se rezaba el rosario un coro y se concluía con la estación cuando sonaba en la iglesia cercana a la plegaria de las ocho con los cocheros y demás criados era un poco indulgente pero no dejaba de exigirles en cuaresma su cédula de confesión y si no la entregaban en las semanas de dolores eran invariablemente despedidos poco después de las ocho comenzaban a entrar las visitas de confianza tomando el chocolate en el comedor y después pasaban al gran salón que describiremos en su tiempo el casamiento de doña severa y de relumbrón fue obra exclusiva de platero y de la morediana no precedieron ni citas ni cartas perfumadas ni apretones de manos ni besos furtivos y ardientes relumbrón visitó la casa de doña severa un par de meses lo que era bastante para tratarse nunca pasó de darle la mano al despedirse y menos le habló de amores la conversación era más bien de funciones religiosas que de otra cosa pues los dos estaban entendidos porque si después de tratarse confrontaban se casarían confrontaron y doña severa se casó porque desde que le presentaron a relumbrón concibió como si fuera una julieta de 16 años un violento amor por él pero se guardó muy bien de confesarlo ni siquiera de demostrarlo y tuvo la fuerza de voluntad bastante para aparecer ante él más severa de lo que era relumbrón se casó porque le gustó la novia y en efecto la compostura y severidad de severa con su fino cabello negro su dentadura completa y sus carnes todavía frescas y blancas tenía quizá más atractivo para los hombres que los labios pintados las muecas y risas forzadas de una coqueta en efecto era solicitada no sólo de relumbrón sino de tres o cuatro pretendientes más con quienes se hubiera podido casar pero no le simpatizaban además severa tenía dinero una reputación sin tacha ningún pariente era una ganga para establecerse sólidamente en la sociedad necesitaba relumbrón una familia qué mejor medio podía escoger que casarse con una persona que no tenía más defecto que su modesto y regular modo de vivir observando su religión y cumpliendo con sus deberes de mujer de casa y de excelente madre porque a poco más de un año de casada nació su hija que llevó a bautizar el platero a la parroquia de sagrario y a la que se puso el nombre de María Amparo he aquí porque santitos era padre y compadre de relumbrón desde los tiempos en que la moreliana rica hacía sus visitas a la capital hasta los acontecimientos que referimos habían pasado algunos años el maestro platero no era ni sombra del guapo oficial que escuchó en la glorieta de la Alameda la intempestiva declaración de amor de la señora de los laureles rayando en los setenta aunque representando poco más de cincuenta el continuo trabajo agallado en su mesa sin celanto custodia y cálice lo habían encorvado sus ojos nada tenían de seductores y hasta habían en su revestimento cambiado de figura fuerza de aplicarlos al lente para reconocer las piedras preciosas y su modo de hablar y sus maneras más bien parecían de una persona educada en un convento de frailes su carácter moral había sufrido también notables modificaciones se había vuelto devoto con exageración así como hipócrita misterioso y reservado aún para las cosas más insignificantes a la vez que se había desarrollado en él una avaricia y un deseo de acumular oro y piedras preciosas que no podía resistir tenía en estas y en oro más de cien mil pesos sin contar con lo que le producía su trabajo diario y los negocios de relumbrón de modo que aunque éste perdiese la camisa nada le importaba y sin embargo quería tener y guardar más y más y más por esta tonta pasión había perscindido de sus escrúpulos cristianos y formándose una moral especial comprando piedras y algajas robadas los años no habían pasado para la moreliana con todos sus dientes sin una cana un poco más gruesa pero fresca amable simpática como el primer día que vino a la platería de la alcaicería a comprar los milagros y las hartas de perlas cuando venía a méxico ya sin sobresalto y sin tener que ocultarse de los presuntos herederos tratando al platero como a un viejo amigo los dos se complacían en ver como ayudándoles la fortuna habían hecho de relumbrón un personaje notable como lo que habían logrado militares cubiertos de heridas como Vaninelli había alcanzado su hijo como habitaba una gran casa como se había casado con una señora rica y principal y como de ese matrimonio que ellos habían hecho resultó una adorable criatura graciosa bella amable y buena como lo eran la madre y la abuela era Amparo el encanto de la madre que había puesto sus cinco sentidos en educarla y también el encanto de relumbrón que nunca se había ocupado de ella pero que la quería entrañablemente y ese amor era el único punto luminoso en el corazón oscuro de este hombre absorbido en el juego en los negocios en la sed insaciable de guardar dinero mucho dinero pues nunca le bastaba lo espacioso y cómodo de la casa le permitía tener una habitación independiente y separada de la de su mujer y en ella recibía sus visitas trataba sus negocios y obraba con tanta libertad como si fuese un soltero su mujer hacía otro tanto y ella y su hija viviendo en su habitación como si no tuvieran ni marido ni padre recibían también visitas de amigas de cléridos de priores y padres graves de conventos y seguían el método de vida que mejor les acomodaba pocas veces se reunían a las horas de comer pues el jefe de la casa por el servicio en palacio por sus negocios o porque siempre tenían invitaciones aquí y allá raras veces asistía al comedor a las horas de costumbre el gran salón era el que reunía invariablemente los jueves a la familia y a los amigos era la pieza más grande y también la más curiosa de la casa dos grandes balcones a la calle dos puertas a los costados que comunicaban a las recámaras dos enfrente de los balcones que conducían al interior de la habitación y esas seis puertas con grandes cortinas de damasco franjeadas de galón amarillo del corte y hechura de las cortinas de iglesia efectivamente el damasco de china de ese rojo morado que ha vuelto a entrar en moda provenía de uno de los conventos de frailes que lo había regalado a doña severa en cambio como gratitud por la larga limosna que acostumbraba hacer a la iglesia en el frente del salón había un nicho de ébaro y cristales con un señor atado a la columna casi del tamaño natural y el nicho bajo un dosel también de damasco rojo con colores amarillos delante del nicho dos magníficos jarroles de china de la más remota antigüedad y de cada uno dos sillones dorados con vestidura de terciopelo esta parte del salón tenía el aspecto de una lujosa sacristía entre los dos balcones un piano o forte piano como se le llamaba entonces es decir un instrumento tan bueno como podía encontrarse en México y en Europa en medio del salón una mesa de bálsamo con su tapa de tecail de Puebla y en el centro de la mesa una gran jarra de plata que nunca dejaba de tener un ramo de olorosas flores naturales el macizo que quedaba entre las dos puertas que comunicaban al interior estaba dedicado al estrado compuesto de un canapé sillas y sillones distribuidos contra la pared en línea recta y simétrica donde se sentaba el ama de la casa y recibía a los concurrentes a medida que iban llegando el conjunto presentaba un aspecto singular pues entre los adornos y objetos que podrían llamarse místicos se mezclaban muebles exquisitos que relumbrón había hecho venir a gran costo de París en los días ordinarios el salón estaba alumbrado por dos velones de cera colocados en unos pequeños blandones de plata delante del señor de la columna y una gruesa vela de cebo en un candelabro también de plata con su platillo de despabiladeras que iba de la mesa del tecalí a una y otra rinconera cuando acudía más visitas se traían dos o tres velas más delante del nicho era donde doña severa con su hija y sus criadas rezaba con todas las noches su rosario y demás devociones y no pocas veces las visitas de confianza que entraban más temprano eran invitadas a participar de esos piadosos ejercicios pero los jueves era otra cosa una lámpara de plata con doce arbotantes y seis pantallas de venecia distribuidas en las paredes iluminaban con velas de esperma este salón de aspecto tan variado y extraño que a veces creían los concurrentes estar en una iglesia el día de jueves santo y la ilusión era más completa cuando sonaba en el piano alguna de esas piezas religiosas de la música clásica alemana las recámaras se arreglaban y abrían y toda la casa en especial el comedor estaba a disposición de las visitas el servicio de los bajos de la casa se hacía por hombres el portero los cocheros los lacayos los mozos de caballeriza y además el de los altos por mujeres muy limpias y afables con sus armadores blancos su cabello muy alisado su calzador de cortobán nuevo como criadas de un convento y en efecto doña severa acudía a las monjas cada vez que le necesitaba una sirvienta concluidas las devociones a las ocho y cuarto la casa se encendía quedaba perfectamente arreglada y dispuesta para la tertulia y doña severa y amparo se sentaban en el estrado pero no esperaban mucho tiempo solas porque las visitas iban entrando la familia de la casa de enfrente era la más puntual la señora y dos niñas de diez y seis y veinte años y el esposo de más de cincuenta ejerciendo con provecho su profesión de abogado acostumbraban a tomar los jueves chocolate y doña severa o amparo después de los cariñosos saludos de costumbre los conducían al comedor donde todo estaba dispuesto enseguida otra familia de San Cosme compuesta de tres señoras ya de cierta edad propietarias y doncellas viejas después esta y la otra persona de modo que antes de las nueve el salón estaba lleno y parte de las recámaras y el comedor con la concurrencia más rara y más heterogénea que pueda imaginarse doña severa por su parte convidaba a sus amigas y conocidas y relumbrón por la suya a personas que de tan diverso carácter y categoría que resultaba una mezcla rara que presentaba las distintas escalas de la sociedad mexicana sin descender muy bajo eran por ejemplo un escribano un capitán o teniente un senador un diputado o un director de rentas un magistrado un médico un minero un comerciante y un usurero relumbrón conocía todo méxico y todo méxico le conocía a él así cada jueves además de los tertulianos antiguos que solían ver caras nuevas en el salón y no era esto por llenar su casa sino porque en la serie de negocios que emprendía en la vida que llevaba un día u otro podría necesitar un servicio y nunca estaba por demás de atender sus relaciones para desarrollar el gran plan que durante tres años turbaba su cabeza y era una obsesión constante que lo molestaba y lo tenía inquieto y pensativo clara la hermana de don pedro martín de olañeta y su marido el licenciado no faltaban los jueves a no ser que alguno estuviese enfermo las otras dos hermanas visitaban a doña severa de día porque su vida metódica no les permitía estar fuera de su casa pasadas las nueve de la noche don pedro martín a quien no se cansó de invitar de rumbrón fue una o dos noches jugó dos manos de tresillo y no volvió la esposa y la hija le merecía mucha estimación tenía conocimiento y sabía los buenos antecedentes de doña severa y le elogiaba el cuidado con que había educado a amparo pero relumbrón le parecía más ligero de cascos fichado como un portugués no tenía la menor idea de su moralidad y no quería tener intimidad con personas de ese carácter bedoya y lamparilla no faltaban y el primero se daba una importancia tal que le huían los jóvenes en cuanto lo veían y si alguno caía en sus manos ya tenía para toda la noche pues gustaba mucho a nuestro licenciado contar anécdotas de su tierra referir las riquezas que tenía su familia que fue arruinada por los insurgentes y la influencia que había adquirido él quizá por ese motivo la cual no dejaba de poner a disposición de los terturianos con quienes entraba en conversación la aristocracia no escaseaba en este extraño salón y más de una vez se vio allí al hijo del marqués de Aguayo al primo del conde Santiago y al marqués de Valle Alegre que estimaba mucho a doña severa y platicaba con ella y con amparo lo más de la noche cuando concurría y eran lo menos las diez al mes a no ser que estuviese en sus haciendas Vaninelli por más que relumbrón lo invitó no consiguió que fuese su tertuliano consintió en ir una noche pero apenas vio el salón pareciéndose a una capilla y la clase de la concurrencia cuando se marchó y juró no volver más una de las recámaras que eran bien limpias se convertía en sala de tresillo y se ponían dos o tres mesas con las barajas patoles o frijolitos encarnados fichas de concha y lo demás necesario algunos de los tertulianos concentraban de antemano sus partidas de tresillo y a medida que llegaban se apoderaban de una mesa y sin muchos cumplimientos ni hacer caso de la señora ni de las muchachas bastante bonitas que no faltaban permanecían absorbidos en sus cotillos puestas y bolas hasta las doce de la noche relumbrón solía hacer terno y como era fuerte en el juego les ganaba algunos pesos vedoya a quien enseñó la amparilla a jugar el tresillo sin que nunca lo pudiese aprender bien para consolarse decía desgraciado en el juego afortunado en amores y echaba una mirada a amparo lo que desagravada mucho a doña severa la otra recámara estaba reservada para las visitas que no podían o no querían asistir salón y sin embargo gozar de la tertulia y ver sin ser vistos servín de la mora fraile de talento muy relacionado y de buena sociedad de México era gran amigo de relumbrón y por lo menos una vez al mes entraba en eso de las ocho y media tomaba posesión de una butaca de saqueta que desembarazaba de sus hábitos y colocado cómodamente en un lugar oscuro de la recámara no perdía nada de lo que pasaba en el salón solía estar acompañado de algún otro faile grave de San Agustín o de alguno de los capellanes de los regimientos y dos o tres tertulianas centradas en edad que en traje de casa preferían permanecer en la sombra por no dejar ver su toilette y sus canas a la luz de la esperma pero en ese departamento a media luz gozaban mucho platicando de lo divino y de lo humano dejando a las muchachas que se divirtieran en libertad don Lorenzo Eli Saga no solo pianista famoso sino compositor distinguido que exagerando por un espíritu de patriotismo le llamaban el Rossini mexicano no faltaba nunca era el maestro de amparo la que había hecho progresos tales que con justo motivo pasaba por una celebridad a las diez de la noche el salón estaba completamente lleno los grupos se habían ya formado según las edades y las relaciones más o menos estrechas de los concurrentes los del tresillo gente formal y de edad absorbidos con los mates y las puestas los jóvenes paseando en la sala y agrupándose en los balcones para tomar el frescor y hacer desde allí señas insignificantes a las que estaban sentadas en las sillas las señoras de mayor edad en sabrosa plática y doña severa a pesar de su seriedad habitual multiplicándose para complacer y tener contentos a todos y practicando tan pronto con los dominicos retraídos en la recámara como con los oficiales y jefes que no dejaban nunca de aceptar la invitación del rico coronel para todos tenía una palabra amable y regresaba al estrado a seguir la conversación con las personas que la rodeaban era una mujer a la vez seria amable y digna para quienes todos no tenían más que elogios y alabanzas que escuchaba con modestia y sin orgullo ni vanitas Amparo graciosa dulce por su carácter y con la ingenuidad y sencillez de los dieciséis años era el encanto de la concurrencia ninguno de los jóvenes oficiales que frecuentaban la casa se había atrevido a hacerle la menor insinuación ni a decir delante de ella palabras que no fuesen enteramente correctas y delicadas la entrada del maestro eriazaga era cada jueves un acontecimiento hombres y señoras se ponían en pie le estrechaban la mano le saludaban y le decían tantas y tan afectuosas palabras como si en años no le hubiesen visto era el maestro agradable de buena figura hombre de mundo y correspondía a tanto agasajo con desembarazo y amabilidad dejando contentos a todos sus amigos platicaba y reposaba un rato y después sin que nadie le rogase y sin dar a conocer cuanto le agradaban los aplausos de aquella reunión se ponía al piano y encantaba a los que lo oían pues poseía una destreza una dulzura y una propiedad para manejar el diapasón que aún hoy que tantos y tan insignes pianistas hay en Europa y en América sería una notabilidad generalmente en lugar de tocar las piezas de música que se usaban en ese tiempo improvisaba y producía melodías que eran completamente desconocidas enseguida invitaba a Amparo y le acompañaba un arja o una canción y Amparo a su vez recibía aplausos como su maestro especialmente en los misterios o mejor dicho de los religiosos tertulianos reunidos en la sombra de la recámara otras muchachas cantaban canciones y dúos y para variar y a instancia de los jóvenes se arrimaba a un lado la mesa de Tecalí y se organizaban unas cuadrillas raras bases que no gustaban a Doña Severa y que jamás permitió Amparo que lo bailase las criadas limpias listas con sus armadores blancos y su andar menudito no cesaban de entrar y salir con charolas de plata llenas de copas de buenos vinos soletas rebanadas de queso rodeos y puchas relumbrón había querido y cada miércoles insistía en que se sirvieran el jueves helados de verol champán carne fría y pasteles franceses y que en vez de doncellas de servicio fuesen criados de casaca y corbata blanca los que sacasen las charolas al salón pero Doña Severa no quería salir de la moda antigua y decía en su apoyo en cuanto vuestra tertulia se vuelva de tono no durará un mes y además los padres dominicos y agustinos que nos hacen favor no vendrían más si queremos que la tertulia dure y que no haya críticas dejemos las cosas como están relumbrón por nada de esta vida dejaba de presidir la tertulia de los jueves el resto de la semana los dedicaba a sus negocios al teatro al café a Luisa a Rafaela a mil cosas más que por supuesto no sabía Doña Severa hacía los honores de salón con tanto más despejo y tacto que su mujer y afable y chancero era el primero en aplaudir al maestro Liz Saga llenar de elogios y regalar ramitos de flores y cajitas de templos de la dulzura de la famosa Doña Enriqueta la francesa se acercaba a las mesas de tresillo y entre mano y mano tomaba la baraja sacaba de las bolsas de chaleco un puñado de oro menudo y echaba sus chilitos albures dejándose ganar menos de Bedoya a quien tenía entre ojos y no le hacía ninguna concesión de la sala de tresillo pasaba a la recámara donde estaban a la sombra los reverendos practicaba con ellos sobre visa iglesia y sermones y no pocas veces le dejaba cuatro o cinco duros para que mandasen decir misas por el alma de su padre que aún estaba muy entero y fuerte en la platería y por su madre que habitaba muy contenta gruesa y bien conservada en el rancho de los laureles y los religiosos no podían menos de alabar al buen hijo que en medio de la alegría recordaba a los que le habían dado el ser y así por estas atenciones por la afabilidad de doña severa que dominaba su carácter triste y por la bella y gracia de talento de amparo quedaban todos muy complacidos las horas se pasaban sin sentir y cuando los relojes de las cien iglesias de México tocaban doce campanadas los amigos de la casa iban con pena y sentimiento a buscar sus sombreros y abrigos para retirarse a sus casas estrechando la mano del relumbrón y besando en los carrillos las señoras y niñas se entiende a doña severa y a la primorosa amparo sin poder evitar a salir una mirada respetuosa al señor atado a la columna que con sus espaldas desgarradas por los azotes de sus verdugos su cuerpo manando sangre y sus ojos dulces humildes y resignados presenciaba cada jueves la tertulia fin